En el día de hoy fue uno de los paneles del Foro Internacional sobre el Derecho a la Educación desde una visión comparada porque hay participantes de distintos países. En mi caso yo traté desde la interpretación del modo como se formula el derecho a la educación en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas como eso a su vez tiene su eco en nuestro derecho nacional porque se trataba de la protección de los derechos en distintos niveles. En este caso el derecho a la educación. Desde el punto de vista de la protección estamos muy bien, esa es la realidad porque tenemos un sistema de fuentes muy generoso, la Corte Suprema en su composición actual digo hasta los nuevos integrantes, ahora hay un signo de interrogación ha sido muy permeable a lo que se llama el control de convencionalidad es decir, analizar la validez de nuestras normas no solo a la luz de lo que la Constitución dice sino de lo que los tratados y las autoridades de aplicación dicen sobre estos mismos derechos. Nuestra Corte Suprema acaba de ser integrada porque durante más de un año no tuvo la composición de cinco miembros. Primero fueron solo cuatro por renuncias y por fallecimientos y después quedaron solo tres cuando renuncia el Dr. Fayt a fin de 2010, perdón, de 2015. En la actualidad se han integrado dos miembros nuevos y creo que lo que es un hecho totalmente novedoso en muchísimos años es que hoy los integrantes de la actual Corte Suprema provienen de designación de tres presidentes diferentes. Me parece también interesante que se han incorporado dos juristas muy notorios en la Argentina con visiones distintas pero que son personas evidentemente de excelentísimo nivel académico y que creo que van a aportar visiones distintas a las que actualmente estaban en boda. La aplicación de un Código Civil nuevo que además establece muchos principios diferentes y que también a través de la constitucionalización del derecho civil como es la marca que le han dado quienes elaboraron el anteproyecto evidentemente tiene mucho que ver con el tema que hemos tratado porque exige la aplicación de fuentes internacionales. Bueno, habría que hablar con civilistas, desde el punto de vista del derecho constitucional yo creo que se está dando un avance interesante, lo que pasa es que va a llevar años y volver además a un código unificado, civil y comercial, no teníamos experiencia.